Hola bienvenidos a Random Topic, estamos aquí en un vídeo especial, un vídeo diferente porque bueno, aunque normalmente no hacemos vídeos de productos ni unboxing ni cosas así, recientemente dije en algunos gameplays, los que veis todos los gameplays y los que habéis coincidido con esos gameplays en los que lo he dicho os sonará, que bueno algunos juegos que he jugado no le he podido jugar cómodamente por culpa de que mi mando se estropeó, mi anterior mando es el mando oficial de microsoft, el de la xbox 360 con el bluetooth este, el inalámbrico y bueno pues se me estropeó y no puede seguir jugando esos juegos que se juegan con mando. Algunos los intento jugar con teclado, sobre todo el último, el más reciente antes de este vídeo fue el Cave Blazers, que lo jugué con teclado y ratón y se me hizo un mundo, incluso más allá de mi habilidad como jugador se me hizo un mundo para poder avanzar y enseñar las cosas que quiero enseñar del juego porque es un juego que está hecho para ser jugado con mando y tengo muchos problemas, así que empecé a mirar mandos para poder traeros y pues bueno encontré este mando de aquí, ya os digo no es un unboxing como tal porque ya lo he abierto y lo he probado porque dije que sólo haría un vídeo sobre sobre este mando si me gustaba, es decir si yo lo probaba y me gustaba y lo he estado probando obviamente y es un unboxing entre comillas. Bien, este mando es el mando de Gamesir, es exactamente el G3W que es el que tiene cable, después está el G3S que es bluetooth y después está el G4S, perdonad, estoy al lado del tren y posiblemente escuchéis un ruido a lo loco, ese es el tren que pasa aquí al lado de mi casa, en fin este es el G3W que es con cable, lo he comprado no por nada porque es el más barato, es así, si quiero lo miento pero es que me gustan las cosas con cable, me da un poco igual, por supuesto hacer un mando igual era mejor el bluetooth, pero bueno la diferencia de precios es bastante interesante este mando concretamente que ahora vamos a ver vale 16,99, 16,99 y os puedo decir que por 16,99 es tan bueno escúchame, es tan bueno como el mando de Xbox 360, vale, que está más cerca de los 40 que de los 30 podéis encontrar ofertillas y tal, vale, pero vale 30 y pico el mando de la Xbox, vale, 17 euros, 16,99 y es a nivel jugable tan bueno os lo digo ya, lo he estado probando y me ha encantado, estoy muy contento con la compra ahora vamos a pasar a verlo, vale, así vamos a pasar a verlo, bueno, está desembalado, pero bueno, así es como llega llega, uy, llega así, de acuerdo ahora lo enchufaremos y os lo enseñaré y tal, pero bueno, llega así de esta guisa vale, así es un mando que, para los que tengáis más más conocimiento sobre mandos los que os suenen más, veréis que tiene una forma muy parecida al de Play 4, vale, el de PlayStation 4 es muy parecido y ahora veréis, eh, algunas semejantes bueno, viene el cable este cable que es el cable de es el cable para conectar al ordenador vale, a vuestro PC que bueno, pues simplemente está el PC y aquí viene el aquí se introduce el cable que une a que une el mando con el PC, de acuerdo, es como como un enganche lo apartamos por aquí vamos a coger el mando ahora os enseñaré cosas interesantes, eh, del mando porque igual os quedáis un poco rotos cuando veáis este mando porque tiene unas particularidades bastante guays ahora se lo sacamos sin romper nada vale, así lo sacamos y viene por debajo el cable vale, así este sería el mando que viene, pues, con su no sé si se escuchará bien el tacto de las teclas es genial viene con sus dos analógicos veis que la distribución es parecida al de la al de la PlayStation 4 incluso en los analógicos viene la cruceta que tiene un tacto decente de hecho lo único que no me que no me ha entusiasmado de... porque todo lo demás es brutal vale, brutal pero la cruceta siendo mejor que la de Xbox 360 le sigue faltando un punto para ser perfecta vale después aquí viene el Select el Start después el botón de Turbo y el Clear vale, para anular el botón de Turbo y este botón que sería como el botón Home vale después aquí tenemos os enseñamos aquí los L y los R y los gatillos progresivos vale, que veis que tiene una piensa que son más picudos tiene una semejanza también con los de PlayStation 4 ¿de acuerdo? el peso del mando es el adecuado es un mando ligero pero no suficiente no tan ligero como para resultar molesto de tener sabéis que el mando tiene que tener un peso para para que sea consistente ¿no? para que tú estés jugando y sientes que estás agarrando algo con lo que estás jugando si pesa muy poquito es incómodo si pesa mucho es pesado y se cansa en las manos con lo cual creo que el peso es el adecuado ¿de acuerdo? y esto es lo que decíamos ¿no? esto se conecta este cable de aquí es el que se conectaría aquí dentro vale iría aquí dentro metido vale me gusta porque le da como un empaque y una seguridad para que no quede al aire y quede cerradito eso está guay ¿vale? una cosa interesante de este mando ¿vale? es que este mando sirve para jugar en el PC como voy a jugar yo y para jugar ¿vale? aquí viene vendría el manual de instrucciones ahora hablaremos de este objeto vendría el manual de instrucciones que no viene en nuestra lengua bueno no viene en mi lengua que es el español pero bueno que si hay alguna cosa que queréis hacer y no os queda claro como funciona en el mando hay muchas guías en internet ¿vale? de como funciona de como funciona el mando eh esto amigos ¿esto que es esto? ¿vale? esto es una pinza porque el mando aparte de ser vamos a quitar esto de aquí en medio para que no nos moleste vale la cajita afuera ¿vale? eh esto de aquí es una pinza para coger el mando esto de aquí se abriría ¿vale? y se pondría para coger este mando de aquí ¿para qué sirve esto? pues sirven básicamente para coger el el mando y unirlo al al teléfono porque si está pensado para jugar eh con IOS con con Android y con el PC obviamente y pues bueno pues básicamente ahora lo podríamos unir sin romper nada ¿vale? vamos a desenganchar esto vamos a desenganchar esto y ponerlo por aquí ponemos aquí seré capaz ¿eh? vale así aquí iría el teléfono ¿vale? que se puede alargar para los que tengáis teléfonos súper enormes se puede alargar mucho ¿vale? aquí iría el teléfono y vosotros podéis enchufar esto en vuestro en vuestro eh dispositivo ¿vale? y entonces pues podríais jugar con con vuestro teléfono con este mando con lo cual los que los que busquéis un mando también para jugar en 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 Android o en IOS o sea en vuestros teléfonos pues también es un mando que os sirve de hecho aquí abajo lo vamos a quitar para que veáis esto es interesante ahora os enseño un par de cosillas más sobre esto ¿vale? fuera vale quitamos la pinza esto antes de enseñaros lo de las luces esto de aquí que son las ruedecitas estas sirve porque claro cuando yo he puesto mi teléfono ¿vale? mi teléfono pesa un poco entonces cede pero bueno no pasa nada porque estas con estas ruedecitas ajustas ¿vale? y lo fijas en el ángulo que tú quieras entonces queda para que tú puedas jugar y no se mueva con lo cual es una pinza que está bastante bien pensada es útil es chula y viene de regalo con el mando o sea que no tampoco nos vamos a quejar es bastante guay aquí lo que decíamos aquí abajo que ahora no sé si se verá si se ve eso de aquí son lucecitas ¿vale? que marcarán en principio deberían marcar en el dispositivo que se está jugando ¿vale? pero bueno ahora lo enchufaremos y creo que lo veáis vamos al lío voy a enchufarlo y ahora volvemos bien el mando ya estaría enchufado ya está puesto en el PC ¿de acuerdo? veis que tiene que tiene aquí un LED que está iluminando porque está en un modo concreto si le diéramos al modo central y a una de las teclas en principio cambia de modo ¿vale? salta a modo de PC pasa a modo de IOS ¿vale? según la tecla que prestemos junto con el modo junto con el botón Home pues pasa de un modo a otro y así lo configuramos es decir si queremos en IOS es una combinación de botones si queremos en el PC es otra combinación de botones y así podríamos ir cambiando uno a uno simplemente tenéis que probar el que es si no los podéis leer en las instrucciones y ya está ¿vale? básicamente no es muy complicado otra cosa interesante ¿vale? es que los es que la veis que aquí se ven las letras de los botones ¿vale? son retroiluminados apretando la apretando la L y la R durante unos segundos ¿vale? L1 y R1 se retroiluminan ¿vale? así que queda muy bonito es muy chulo es una pijada ¿eh? no tiene ningún bueno si salvo que juegues por la noche pues se ven los botones y y bueno si te molestan pues volvés a dejarlos apretados unos segundos y se apagan las luces y se acabó y sigues jugando sin ningún tipo de problema bueno la verdad es que es una chorrada pero es una chorrada muy bonita y recordemos que este mando tiene el precio de 16,99 es decir estamos hablando de un mando teóricamente barato ¿vale? barato a ver porque alguno me puede decir hay mandos más baratos sí claro hay mandos más baratos pero estamos hablando de un mando muy bueno es decir un mando que vosotros podéis comprar y que haga todo lo que vosotros necesitáis que el tacto sea bueno que el control de juego sea bueno que los sticks tengan el movimiento que toca que los gatillos tengan el recorrido que toca el peso del mando el tacto de los botones ¿vale? la respuesta y la cruceta ya hemos dicho que pese a no ser la mejor cruceta del mercado es una cruceta bastante mejor que la de Xbox 360 por lo cual escucharéis más ruidos de fondo bueno he hecho un microcorte porque había un montón de ruidos de fondo y bueno entre motos platos todo se ha puesto de acuerdo todo para vecinos todo se ha puesto de acuerdo todo para hacer ruido justo al final del vídeo así que he hecho un corte y os pongo el final sin tanto ruido porque si no me resulta hasta molesto escucharlo a mí básicamente que tenéis este mando que Gamesir G3W que es el 16,99 que es un mando genial ¿vale? todo lo que quiera un mando y necesita un mando bueno para jugar y no tenga pasta este es un mando es mi consejo pues otros haced lo que os dé la gana yo no gano dinero con esto me da igual yo lo recomiendo porque a alguno de vosotros me lo pregunto oye ¿qué mando te vas a comprar? oye ya me dirás cuál es para que uno mire por si me gusta me lo compro bueno pues este es mejor no os lo puedo enseñar después ya veréis vídeos o gameplays en los que lo usaré y ya haré algunas referencias si queréis para los que queráis que sea inalámbrico lo tenéis por 32,99 este mismo mando por 32,99 ¿vale? pero inalámbrico sin cable y después para bueno después tenemos uno que es de gama alta que no le encontraría mucho sentido porque ya el de gama alta sería como una copia del Xbox One ¿vale? que vale 47,99 sigue siendo más barato que el Xbox One pero bueno eso ya depende de vosotros que es el G4S G4S sí este es el G3W el sin cable es el G3S y el tocho digamos el grande sería el G4S que también es inalámbrico así que nada gente sin más me despido espero que os haya gustado ahora me pondré a jugarlo ya he estado probándolo pero me pondré a jugar intensamente con él os haré gameplays de juegos con mando y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!